Dios mío, ahora mismo me compraré la skin de Spike y estoy grabando para YouTube y me compraré la skin, la skin de Spike, pero ¿cuál de todas? Me compraré la skin de Spike y encima tiene la voz de Spike, jajaja, así que procederé a comprarme la skin, al lado de alguien que no conozco, que tiene pelos largos y que se llama mi hermano, sí, sí, oh Dios mío, me la voy a comprar, oh Dios mío, no puedo creer que aquí vamos, ok, 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 sí, sí, es que mi favor de Spike es la que siempre he deseado, sí, soy muy papi chulo, vamos, primero un emote, voy a poner ese emote, Un core skin de Spike, esto es un logro, eh, no, necesito quitar esto de acá, tiene voz, esto es muy bonito, por favor, necesito quitar esto de acá, pero no me quieren ver comprando esto, Bueno, ¿cuántos líneas tengo? Ah, pues mira, tú me tapan los líneas, maldita cosa, estoy acá, tengo un coso de acá arriba, puedo comenzar a grabar, pero bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo, chicos, recuerden suscribirse, no, mi vida, suscríbanse si quieren, pero bueno, hasta aquí el vídeo, así que chao. ¡Gracias!